A continuación, niñez, salud y sociedad. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Teney Sucesos, Canal 29 UHF presenta Niñez, Salud y Sociedad, un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del Dr. Gabriel Ordóñez. Niñez, Salud y Sociedad. Con un atento saludo damos inicio al programa del día de hoy en el que continuaremos con la Dra. Ana Llanos analizando el problema de la discalculia y terminaremos en esta jornada quizás hablando del tratamiento que se requiere para las distintas formas de dislexia que hemos conocido a lo largo de estas conversaciones con la Dra. Llanos y que en mi opinión han sido muy provechosas, muy claras y que sin duda van a aportar para que las familias y algunos profesionales comprendan el problema y ayuden a su solución. Vamos a empezar hoy con la Dra. Anita y le vamos a preguntar ¿Cómo es que se puede definir a la discalculia? ¿Cuál es el concepto de este problema? La discalculia es un trastorno de aprendizaje que se caracteriza por afectar la habilidad de comprensión de la base numérica y entonces hace que los chicos tengan incapacidad para trabajar con números, para entender los conceptos, para realizar las operaciones numéricas. Esta definición abarca una situación que puede afectar a un número de niños determinado. Se calcula que va alrededor del 5 al 8% de los niños que tienen esta dificultad de entender las matemáticas. Sí, es una dificultad que viene directamente asociada con la dificultad también para leer y escribir. Se piensa que es de 5 a un 8% en cambio de la dislexia sería hasta de un 15%. Este problema de la discalculia tiene factores que influyen, factores madurativos. Cuando el niño no ha tenido una madurez perfecta, una madurez encaminada, que siga los pasos tanto de su desarrollo como de su crecimiento, el niño va a presentar problemas en matemática que se asocian realmente con los problemas de lectoescritura. Porque, por ejemplo, cuando el niño está reconociendo el norte, el sur, el este y el oeste y está viendo las estadísticas de una provincia, de otra provincia, el niño no puede hacer, aunque esté leyendo aparentemente contenidos de lectura, no puede entender las nociones matemáticas que se incorporan en un dato lingüístico, como que diríamos. Otro factor que afecta es el factor cognitivo. Los niños no tienen capacidad para procesar la información. Se quedan en una parte. Por ejemplo, el profesor les dice que la pregunta del problema es ¿cuántas naranjas tendrán en un costal que tiene 20 menos 5? El niño no, ya se hizo un lío barbarísimo y no entiende eso. Entonces, él tiene problemas cognitivos de procesar la información. Se queda en el medio camino de la información. No entiende la pregunta que le está haciendo el docente y responde cualquier cosa. Otro problema es también problema... Puede surgir la discalculia por problemas emocionales. Ese es un descubrimiento que se hace recién hace unos 50 años cuando se observa que un niño que perdió a sus padres en un accidente de tránsito de la noche a la mañana olvida todo el proceso de realizar las operaciones matemáticas habiendo sido un chico brillante. Cuando viene el psicólogo, le hacen los exámenes previos y descubre que era un factor emocional. Hacen el tratamiento emocional y el chico realmente se mejora. Y también factores educativos. Nosotros consideramos a la matemática como una ciencia de la memoria y no es así. Es una ciencia de información y procesamiento de información. Entonces, el chico no puede grabar las tablas, no puede... Porque su memoria... Un memorismo abstracto en aprender las fórmulas para resolver los problemas. Situación que el chico olvida en el momento que está dando el examen justamente por situaciones emocionales. Esta dificultad para aprender y comprender las matemáticas ¿Presentará alguna signología, algunos datos que orienten al profesor, al papá, a la mamá, a la familia en general a descubrirla y obtener una ayuda temprana? Claro que sí. Diapositiva 1, por favor. Los signos más evidentes son las inversiones numéricas. Como se puede ver en la diapositiva, el niño, en lugar de poner el 3 hacia la derecha, escribe el 3 hacia la izquierda. El 4 también escribe al revés, el 9, el 6. Y entonces, en lugar de leer 14, él lee 18. O en lugar de leer 36, él lee 93. ¿Por qué? Porque está haciendo inversiones. También tiene la confusión de signos matemáticos. Los profesores enseñamos que este es el signo de mayor que y este es el signo de menor que. y le ponemos como está en el gráfico para que él complete y el niño no puede completar porque no entiende cuál es el mayor, cuál es el menor, cuál es el igual, cuál es el entonces, cuál es el no es igual. Inclusive no tiene mucha claridad en entender el más que significa, el menos que significa. Ese es un factor que influye fuertemente. Otra cosa es que el niño también no tiene capacidad para hacer las series numéricas. Por ejemplo, 1 más 2, 3. Y si yo voy por más 2 sería 5 el número que viene, el número que viene 7. Nosotros le explicamos eso que estamos haciendo con Sumas, la operación y el niño ve 1, 3 y pone 4. No puede hacer una serie numérica y por ende no va a poder hacer las tablas de multiplicar. Tiene dificultades para entender los procesos, para resolver los cálculos. Tiene dificultades para reutilizar operaciones mentales. Por ejemplo, si tú le dices, Juan es mayor que Pedro. Juan tiene ahora 25 años. ¿Cuántos años tendrá Pedro? Pedro posiblemente debería decir de 24 para abajo. El niño no, dice tiene 28. Entonces son esas dificultades los signos que más rápidamente, tanto a los docentes como a los padres de familia, nos dan una demostración de que tiene el niño ya problemas de discalculia. Y a diferencia de la lectura, que con el apoyo del tratamiento, los niños van superando los problemas, en la matemática, si no se hace un tratamiento precoz, el chico ya sigue con problemas en el colegio, en la universidad y en la vida cotidiana. Esto, a la final, puede provocar algunos inconvenientes en la vida cotidiana de los niños y de las familias, quizás algo de angustia, quizás alguna frustración, quizás algún otro inconveniente de orden psicológico, que muchas veces es mal canalizado y en lugar de que tenga una ayuda con un experto en psicología educativa, le canalizan en otros lados y esto podría más bien causar problemas antes que resolución del mismo. Sí, el chico cuando se ve incapacitado para hacer las operaciones matemáticas, enseguida asocia con que es inútil para esa materia. Y entonces, desde el primer año ya empieza con bajo rendimiento en matemáticas y tiene ya una aversión que continúa para toda la vida, si no ha sido afectivamente, emocionalmente tratado, si no ha sido entendido desde el momento que él ya siente esa dificultad. Los padres generalmente a veces tenemos algunos problemas. Por ejemplo, decimos, si yo soy ingeniero, mi hijo tiene que ser ingeniero. Pero da la casualidad de que el chico tuvo problemas en matemática. Entra a primer año de la escuela politécnica, puras fórmulas, el profesor va y llena el pizarrón de datos, el chico se queda en ayunas, pierde el primer nivel, él pierde el segundo nivel, se desilusiona, va a otra carrera que puede ser relacionada porque el papá le dijo y entonces eso le frustra para toda la vida. Inclusive hay ocasiones en las que los noviazgos se terminan porque la chica le dice, mira, yo pensé que me voy a casar con un ingeniero y que no eres todavía absolutamente nadie. En estos últimos tiempos que han puesto las pruebas para que puedan ingresar los chicos adquiriendo un puntaje, yo tengo un caso muy particular, diría inclusivamente, afectivamente muy cerca de mí. El chico quiso seguir medicina, pero ahí él tenía la certeza de que siendo biología, química, las materias puntuales él iba a estar pero sumamente bien. Pasó en todo lo que es esas materias y no pasó en matemática y avanzó 967 puntos, con 8 inferior al que entró a medicina. Dijo que sí, el otro semestre yo sí voy a poder estudiar. Ingresó a cursos de apoyo y no pudo. Y ahora es un chico frustrado que no puede ser médico y está siguiendo otra carrera que no tiene nada que ver con lo que él era su ambición de lograrlo. Estas son situaciones muy difíciles que destruyen la vida de las personas. La persistencia de este problema a lo largo de la vida estudiantil hace que en un momento determinado el joven tenga que decidir cuál es la carrera que va a seguir. Y claro, cuando se le pregunta qué carrera vas a seguir, dice tal o cual y por qué no te inclinas por la profesión de tu papá, por la ingeniería o por alguna arquitectura, algo que requiera del aporte matemático. Y él suele decir, no me gustan las matemáticas. Y cuando no le gustan las matemáticas, yo creo que hay una equivocación. Cuando se pretende ingresar a medicina, en realidad es una equivocación. Porque la medicina, como muchas otras de las disciplinas, requiere de una buena lógica matemática. Porque toca manejar las operaciones básicas, toca manejar ecuaciones, toca manejar transformaciones de unidades de gramos a miligramos, etc. Y en esto pueden darse dificultades de tal orden que los errores pueden ser sumamente graves. ¿Cómo hacemos el diagnóstico, Anita, de estos problemas? ¿En qué nos apoyamos? ¿Qué le recomendamos al profesor? ¿Qué le recomendamos al médico del primer nivel para que descubra estos problemas? La diapositiva número dos, por favor. Para ya realizar la intervención, es importante considerar que no se debe separar la discalculia, la dislexia, la disortografía, la disgrafía, la dislalia y todas las dificultades que tengan que ver con el aprendizaje de lectoescritura y con el aprendizaje de la matemática. La intervención se tiene que hacer en forma interdisciplinaria. Entendiéndose por interdisciplinaridad lo de las materias, también interdisciplinaria entre padres, psicólogos, comunidad educativa. La intervención tiene tres momentos puntuales para quienes estamos trabajando en ello. El diagnóstico, el tratamiento y la prevención. No se puede uno empezar a tratar sin haber diagnosticado. Y no se puede pensar que ya terminó el tratamiento si no se hace prevención para el futuro. Es decir, para que se dificulte en el futuro si nosotros no le hacemos un seguimiento pertinente. Entonces, como se ve en las diapositivas, la intervención sugiere un diagnóstico, un tratamiento y una prevención. El doctor me preguntaba sobre cómo hacer el diagnóstico. Diapositiva siguiente, por favor. El diagnóstico tiene que ser puntualmente, aunque haya muchos más diagnósticos de otro nivel, pero no se puede omitir el diagnóstico médico, el diagnóstico pedagógico y el diagnóstico psicológico. En primer lugar, el diagnóstico médico es el doctor el que tiene que darle a usted las referencias sobre cómo está. Y el doctor a usted ya le da la información, el pediatra le da, apenas ha cumplido el niño un año, apenas tiene seis meses, apenas tiene dos meses. Porque, por ejemplo, la lateralidad, si el niño no puede llevar la cabeza a un lado, si no puede llevar la cabeza a otro lado, el doctor ya se está dando cuenta que van a haber problemas en el desarrollo, y problemas en el crecimiento, y problemas en el mundo cognitivo. Entonces, es el médico el que toma los exámenes, el que le hace los exámenes cerebrales, los exámenes del corazón, el que diagnostica si tuvo temperatura al nacer, si no fue bienvenido, todas esas cosas, y remite. Entonces, nunca jamás quienes hacemos psicología, quienes hacemos pedagogía, debemos pensar que ya descubrimos nosotros, y nosotros somos tan capaces de hacer todo lo que fuere. No, en primer lugar está el diagnóstico médico, en segundo lugar está el diagnóstico pedagógico, porque ahora con esto de la educación general básica, que empieza desde la educación inicial, desde cero años, con atención a los niños, el profesor ya se va dando cuenta de las dificultades que hay. En el diagnóstico pedagógico, realmente está haciendo el docente una valoración de todas las actividades del chico, no solo con relación a la discalculia, la dislexia, la disortografía, sino también con relación a la asociación que existe con las otras materias. Y cuando ve el pedagogo que hay algún problema que tiene que ver con asuntos neurológicos, con asuntos emocionales, viene muy bien el diagnóstico psicológico. Entonces, la interdisciplina para diagnosticar tiene que estar dada en primer lugar por el diagnóstico médico, en segundo lugar por el diagnóstico pedagógico, y en tercer lugar por el diagnóstico psicológico. Esta es una época en que los avances de la medicina son de tal naturaleza que muchas veces se intenta obviar lo que nos acaba de decir la doctora Llanos, de conocer elementos de la historia clínica. La historia clínica pasa a constituirse en un elemento angular para el diagnóstico de discalculia, de dislexia, de disortografía. Y el médico debe dedicarle el tiempo suficiente a recoger esta información que nos ha sugerido con tanto acierto la doctora Llanos. ¿Cómo vamos a enfrentar el tratamiento de estos problemas? Bien, el médico reporta al psicólogo, si es que es del caso, y reporta a la escuela. Y en la escuela ya hay un departamento que se llama DESE, donde están los psicólogos, donde están los orientadores vocacionales. Entonces, ellos ya se ponen de acuerdo con el profesor y hacen el diagnóstico siguiendo las indicaciones que le ha dado el doctor. Y ahí hace nuevamente una entrevista. El psicólogo hace con el padre, con la madre, con los familiares. Porque, por ejemplo, cuando el psicólogo nos dice que es un carácter hereditario, el padre, el doctor, ya nos da esa información. Nosotros enseguida vamos a mejorar ese proceso, a llamar a los padres. Entonces, el tratamiento va del psicólogo y el médico hacia el profesor. Por esa razón, por favor, la número tres. Yo he puesto mayor consideración en el tratamiento pedagógico. Toda vez que yo soy psicopedagoga y ya nosotros recibiendo la información del doctor y recibiendo la información del psicólogo, nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer. El tratamiento pedagógico tiene tres ramas, tres aspectos que no debe omitir quien hace docencia. El primer aspecto son los factores neurológicos, que él ya recibió información de parte del doctor y de parte del psicólogo clínico. Entonces, ¿qué hace ahí? Tiene que hacer tratamiento, por ejemplo, de la lateralidad, ejercicios para el reconocimiento de la izquierda, de la derecha, de arriba, de abajo, ejercicios para que él camine hacia la izquierda, camine hacia la derecha. Tiene que hacer ejercicio si es más pequeño el niño, para que en su propio cuerpo reconozca la izquierda, la derecha, abajo, arriba, el centro. ¿Por qué razón? Porque las palabras cuando yo escribo, los números cuando yo coloco para hacer las operaciones, tienen esa dirección. Nosotros vamos de izquierda a derecha leyendo y vamos leyendo de arriba para abajo. Igualmente en la matemática ponemos nosotros los números, el 12 de izquierda a derecha y de ahí vamos poniendo por cuatro y de ahí vamos poniendo para abajo. Cuando el chico no entiende eso, la lateralidad es el indicador más fuerte del tratamiento. Ese tratamiento lo puede hacer con los padres, lo puede hacer con los otros profesores de las otras asignaturas, lo puede hacer específicamente con el profesor de cultura física, que es el que les va a hacer los ejercicios, les va a hacer jugar, les va a hacer jugar con actividades que tengan que ver con ese desarrollo. También el desarrollo neurológico tiene mucho que ver y se relaciona mucho con los esquemas operacionales. Ya nos decía Piaget que el desarrollo del cerebro es casi como una casa en construcción. Ponemos los primeros ladrillos pero no podemos poner si no hemos puesto todavía los pilares que le sostengan. Entonces debe ir desde el principio, no ir desde el medio. Por esa razón es que los procesos de tratamiento no funcionan. Debemos ir aún antes, aún durante y aún después. También el tratamiento con factores cognitivos. Los factores cognitivos tienen que ver cómo desarrollo yo la experiencia de los chicos desde la escuela y también con los apoyos familiares, con tiempo, con disciplina, con trabajo. Y quisiera concluir con la última diapositiva en la que yo estoy poniendo cómo sería el apoyo emocional. Esta es una cosa muy puntual que nosotros como docentes, que los médicos, que los profesionales estamos olvidando. Este apoyo emocional tiene cuatro aspectos básicos. El amor, la aceptación, el ambiente familiar positivo y el ambiente social de aprendizaje. Son situaciones que nos van a ayudar. El amor siempre tiene que ver con la ternura, con el afecto, con la disciplina. Yo puedo poner orden a mi hijo con amor y puedo poner en disciplina. La aceptación, el papá tiene que empezar a aceptar que el hijo no es bueno para la matemática, que el hijo no es bueno para hacer un discurso, que el hijo no es bueno para hablar en público. Y entonces tiene que respetarle, tiene que comunicarse con él, tiene que decirme ¿qué te estás sintiendo, hijo? ¿cómo te estás sintiendo? Tiene que ser sumamente tolerante. Si mi otro hijo demoró dos minutos en hacer, yo a este niño demora media hora, pues tengo que no aburrirme, no alborotarme, no hablarme. Tiene que ser también en el ambiente familiar, convivencia tiene que existir. Tiene que existir autoridad. Y en el ambiente social, las tecnologías, los deportes tienen que ser una ayuda muy fuerte, desde luego, para bien. Siempre es una lástima tener que reconocer que el tiempo nos impide proseguir con estas charlas tan interesantes que esperamos hayan sido de gran utilidad a lo largo de estos programas que hemos tenido con la doctora Llanos. Sin embargo, no nos vamos a despedir todavía, porque en una próxima oportunidad le quiero invitar para que conversemos sobre un tema sustantivo, el desarrollo de la sexualidad. Hasta pronto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Tere Sucesos Canal 29 UHF presentó Niñez, Salud y Sociedad Un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del doctor Gabriel Ordóñez Niñez, Salud y Sociedad Niñez, Salud y Sociedad